Hola amigos, SPM aquí. Vamos a volver al Banquist. Vamos a avanzar. Oh, está un pelín alto. Vale, ahí está. Reacciona. ¿Se ha quedado colgado? No, ahí está. Pulsar Enter. No, voy a pulsar Start. Continuar. Banquist. Vamos a continuar. Banquist. Silencio. Vale, el acto 4. Supongo que no hace falta cogerlo. Ya está al máximo. ¿Qué pasa ahora? ¿Veis el edificio a lo lejos? Sí. Esa es la presa Gran Cule. Coged el ascensor e id hacia ella. Muy bien. Ve tu delante. ¿Se lo ha dicho a él o me lo ha dicho a mí? Lo veo un poquito raro el juego. No es lo que quería, pero servirá. ¿Cómo es que no es lo que querías? Cuidado. Hay francotiradores enemigos más adelante. Y yo también. Las que tienen que darles cuidado son ellos. Pero ¿por qué se apuntó? A ver. Ahí. Tú no vas a molestar a nadie más. De gracia, te vas a poner en medio, ¿verdad? A ver. Ajá, te veo. Tú no vas a molestar más. Oh, vaya. Otro que no va a molestar más. Alguien más. Algunos más. Cosa mía. Noto un poco más oscuro en esta. Tú no molestas más. Tú no molestas más. Ah, te veo allí. Tú no molestas más tampoco. Ajá. ¿Por qué se apunta aquí? ¿Dónde estás? Ahora sí. Tenía, por lo visto, un árbol delante. ¿Ya está, no? No. La puerta está abierta. Me voy a divertir. ¿Eh? Láser de fijación. Ah, no me voy a coger láser de fijación. ¿Por qué no? Siempre me ha gustado. Salvo porque es más débil de lo que parece. Ah, los focos de resistencia. Pensaba que había que hacer como la misión esa en la que había que... No me ha dado tiempo a salvarte. Lo siento, muchacho. No me ha dado tiempo a salvarte. Lo siento, muchacho. Esto me gusta más. ¿Alguien más? ¿Quién queda? ¿Algo más que matar? ¿No? Vale ¿Cuántas de estos se han descargado? ¿Se han descargado para siempre? A ver, quedaba otro por ahí Hola ¿Y tú dónde estás? ¿Dónde está usted? Bueno, vamos a coger este arma, que no soy fan de ella Pero bueno Oye ¿No tenemos el láser? ¿Me lo llevo? No lo prefiero Y con esto mejoramos un poquito el láser Escopeta, lanzadiscos, nada ¿Ve el juego como demasiado brillante? Más de lo normal Más de lo normal ¡Cierres! No hay nada que apuntar, parece ser Ah, ¿puedo subir? Vienen refuerzos Ya veo ya ¡Hostias! Cúbrete y no te asomes en un rato Vale, mientras no salga de allí Y si no Se acabó ¡Oh! Ya no nos queda Había un lanzamisiles por aquí Quiero un lanzamisiles No veo hacia donde estoy disparando Ahí está el lanzamisiles Venga, dame un respiro Toma un vomito Leche Muy bien, ponte a recargar ahora Es lo mejor que puedes hacer Tú me tienes un poquito harto A este le gusta lanzar misiles ¿Qué tengo ahí? ¿No había nada? Si vas con ganas de más, ya no hay más Leche de salto no me interesa Lanzadisca no me interesa Lanzadisca no me interesa Aquí tenemos un arma Y es una pistola Vamos a darle la cabeza Y ya está No detecto nada en el interior del complejo Muy bien Y en el exterior Sin comentario Podría coger la mejora Vamos a mejorar Vamos a mejorar El rifle de francotirador ¿Por qué no? Vale, parece que tenemos que ir por esta puerta Hombre, un poquito de luz Se ha hecho de día Ah, vaya Tenemos aquí lanzamisiles Sufre de salto y escopeta Y metralleta ¿Significa eso? Lo que creo que significa Significa eso Y nos atacan ¡Abrir fuego! Sam, el ascensor va a tardar bastante en llegar Oh, Dios Ah, sigue vivo Aquel ya no está vivo Aquel ya no está vivo Se maté Oh, Dios Ya es Digo, ¿por qué me está disparando? ¿Me están atacando también por aquí? Se acabó Ya no hay más misiles Más misiles Vienen desde abajo Quita Barth Quita de en medio No veo nadie Aquí llega la puta caballería Maldita sea que no veo cara Estoy con el fin ¿Sigue vivo? Bueno, eso es por mierda ¿Me vas a escapar? No veo Ah, sí, veo ¿Quién me ha disparado? ¿Tú? Sí, ponte a recargar ahora Es lo mejor Eh, muerto Muerto No tengo apoyo No tengo apoyo Lo tengo que hacer todo No, ya No, ya Vale, ya ha comido Tres misiles y no la vamos a chingar vaya esto me pasa por intentar atacar cuando estén no tengo la posibilidad quien queda el ascensor ya está ahí subid deprisa dejad de luchar y reunidos en el ascensor vamos, vamos pero por qué no me dejan cubrirme tú no vas a molestar más y... para adentro menos mal menos mal que no había nadie dentro que nos jodan Brenna, cierra esa puerta entendido es así como se las gastan los marines los marines cumplimos nuestras misiones no podemos permitirnos el lujo de decidir cómo el cuerpo y el país son lo primero que bonito mmm, vale a ver siguiente área llegan enemigos por arriba despejado como bienvenida no está nada mal seguro que les caemos bien dirigeos a la torre de control que hay pasando el puente eso es más fácil eso eso iba a decir que es más fácil decirlo que hacerlo eso no ha estado eso no ha estado bien están ahí todos muertos sí oh, bueno, aquello de allí quítale en medio oh, como no tenía que venir a por mí uff esto sea mío no le estamos haciendo nada no, quiero abrir esto gracias me parece mejor opción lo siento mi intención lanzarte esto pero me voy a divertir hasta luego oh, vaya ya no es momento de descansar no 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 se ha acabado no hace falta esos insultos se agradecen porque es lo que sentimos pero estoy intentando insultar menos en mis vídeos y esa actitud no me ayuda eh te veo por aquí no podemos ir aunque el que haya armas ahí abajo me hacen pensar que sí que vamos a acabar bajando ahí y en vez de bajar directamente lo haremos por aquí vale está bien que se hayan molestado en en el caso de que sea un nivel crítico de que la interfase vuelva roja alarma es una buena forma de de mostrar la urgencia de de la situación he visto algo por ahí esto que es ah láser de fijación venga vamos a llevarnos las láser de fijación a ver que nos encontramos ahora oh que bonito aunque construir en una estructura así circular debe ser algo diferente supongo gran culé en dam control access control de acceso de la presa gran culé por qué no por qué no oh dios a buenas horas otra vez que conste que conste que está disparándole con el de este le está apuntando y no me ha hecho ni puñetero caso igual que ahora no me hace ni puñetero caso vale pues nada esa mentira con un enemigo tan simple como este me haya costado mil puntas por morirme me lo llevo esto es para bajar otra vez rifle de asalto de momento no estoy yo solo en esto ahora no viene nadie parece que estoy solo que coño ha pasado oh no sé aquellos son amigos ¿verdad? oh no venga ya que ha pasado ahí me perdí la verdad oh mierda otra vez dame un respiro vale no por algún motivo no puedo acercarme mucho a callar David eso no es justo lo he activado así podemos despejar esto venga dame dame un respiro venga un lanzacohetes no hombre no que bien que buena forma de perder se acabó se acabó el núcleo esto me cabe de pie vale todavía parece que no o es que se ha vuelto loco es su último ataque ¿por qué me apuntas ahí? ahora sí se acabó el ataque no 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 me gusta este arma pero y la verdad siempre se me olvida de que tengo esto es tan nuevo ostias no te cubras no te cubras misiles 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 a ver mírame no sí me va a mirar sí ah que bien o no le he hecho nada bueno no me ha quedado otra que divertir adiós el brazo a ver si ahora sí le podemos dar al núcleo cada vez que es que se pierde oh eso ha sido nuevo es que ah ah vale que le dispare pensaba que era esto ha sido nuevo sí le he dejado sin cabeza y si bueno bueno se acabó el núcleo se acabó corre eso está muy mal me encanta este juego mejora o no mejora aunque sea nada ni mejora ni leche 4.000 puntos 4.000 puntos que tenemos aquí láser de fijación y rifle de asalto lanzadiscos la escopeta la escopeta y ahí voy a mejorar el láser de fijación voy a mejorar el láser de fijación voy a mejorar el láser de fijación no es lo que quería pero servirá ah vaya bueno he cambiado he cambiado sin querer la metralleta pisada esto me va a venir bien vale por ahí no vamos a poder pasar nos vamos a mojar no no qué cantidad de agua qué chorro más consistente vamos otro mejora por lanzacohetes significa que vamos a enfrentarnos a más Argus juntos oh venga ya no quería darle a este quería darle a la metralleta vale me ha hecho falta vale oh sí tú fuera tú fuera y se acabó la has intentado la has intentado oh mierda no estaba viendo la cola esta vez sí que la has conseguido ay dios este juego está empezando a complicarse mucho y la verdad es que me mola muy bien vamos a centrarnos en la chalda vale vale una que poco cogelo, cogelo oh dios, no la cojas da lo que te dé la gana cogelo, el laser de fijación, gracias que cogelo ¿de dónde sacan tanta munición los bichos estos? vale, adiós oh, no me ha dejado cogerlo la verdad, estoy muriendo últimamente más de lo que debo me lo llevo ah, está bien no ¿qué más tenemos por aquí? granadas que de hecho es la única munición lanzable que nos queda el que entra que te cagas buena táctica no, mentirosa oh dios como no no ¡Suscríbete! 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 ¡No vaya! No es buena idea... ¡Eh! ¡Venga, Adrien! ¡Oh, Dios! ¿Cómo es que había uno ahí? Hay uno más que no vea Aparte de Franco tirado a Katt, al que no soy capaz de llegar Ahora sigue vivo ¡Vía libre! ¡No! Otro jefe parece que va a haber aquí ¡Ah! ¡Vacía! ¡Muy bien! ¡No me queda otra! ¡Oh, oh! No sé de dónde ha salido ese lazo Verde No veo... ¡Ah, vale! De allí ¡Eh! ¡Venid para acá! ¡No tanto! ¡Ah, Dios! No veo un carajo ¡No veo un carajo! ¡Qué puntería tiene la metralleta a larga distancia! A ver... Por aquí me había parecido ver... Aquí, me he parecido... ¡Ah! Joder, con la leche Me lo llevo Te voy a dejar de dar por culo La forma es la que he visto acapar Oh, oh, te veo Te veo Buenas noticias, el agujero que ha abierto ese tanque os permitirá llegar a la próxima puerta de la colonia Si son buenas noticias un tanque enemigo No Vamos a ver Tú fuera Tú fuera Tú fuera Vale, parece que se ha quedado atascado el tanque en su sitio Metralleta trasera afuera Metralleta trasera afuera Metralleta trasera afuera Tampoco Tampoco Sámate Joder, que puntería Despejado Me lo llevo Sí, porque no nos queda otra Si una cosa sabe hacer este juego es Hacerte sentir como un tío duro Capaz de cargarte Robots A punta pala Y tanques Que te da igual lo que te he hecho Vamos ¿Qué pasa, que soy yo aquí el criado que tiene que pulsar la mozana? Ah, vale Pues afortunadamente en esta ocasión no hemos muerto En fin, pues nada Esto va a ser todo por hoy Del Banquish Así que gracias por acompañarme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra vez Y nos vemos en el próximo vídeo